Mi nombre es Karina Araceli Flores Cordero, soy maestra de historia y les doy la bienvenida a este regreso a clases, la nueva propuesta de la Secretaría de Educación Pública para seguir aprendiendo. Les queremos recordar que todos deben lavarse continuamente las manos, no tocarse la cara, usar cubrebocas y realizar el estornudo de etiqueta, y además de quedarse en casa. Los invitamos a unirse al reto de aprender algo nuevo cada día de una forma distinta a como estudiamos cuando estamos en la escuela. Empecemos con la sesión. El día de hoy hablaremos de los hechos y procesos históricos, por ello tenemos como propósito de la sesión que ustedes identifiquen claramente qué es un hecho y un proceso, así como poder reconocer la diferencia entre ellos. Es necesario que tengan su cuaderno a la mano y hagan apuntes cuando lo consideren necesario. Escriban en la parte de arriba de su hoja la fecha y el título de la sesión, hechos y procesos históricos. Durante la sesión también pueden apoyarse de su libro de texto de segundo de secundaria, concretamente en los apartados del panorama del periodo. Lo encontrarán fácilmente desde su índice. Para comenzar, me gustaría que escucharan el fragmento del libro Huesos de Lagartija, del autor Federico Navarrete. Esta narración nos cuenta cómo vivió Quetzpalómitl, un adolescente mexica, la caída de la gran Tenochtitlán y lo ocurrido en años posteriores. Es muy interesante, escuchen con atención. Todo esto sucedió en el día 1, serpiente, del año 3, casa, según contaban nuestros abuelos. O en el 13 de agosto, día de San Hipólito, del año del Señor 1521. Como contamos los cristianos, después de capturar a nuestro emperador, los españoles dispararon sus cañones al aire para celebrar su victoria. Ese mismo día, los mexicas empezamos a abandonar nuestra ciudad. No estuvimos mucho tiempo en Culhuacán. A los pocos días, nuestro rey Cuauhtémoc, que ahora era prisionero del capitán Cortés y obedecía sus órdenes, llamó a todos los mexicas. Y nosotros volvimos desde los cuatro rumbos y nos establecimos de nuevo donde habían estado nuestras casas. Entonces, los nuevos triunfadores decidieron que querían vivir en el corazón de nuestra ciudad, sobre sus ruinas. Construimos nuevas casas para los españoles. El templo de nuestro dios Huitzilopochtli quedó enterrado bajo una capilla para el dios español. De tanto oír las órdenes de los capataces, empecé a comprender la lengua de los españoles. Después, hablaba con los comerciantes y les preguntaba cómo se decía esta o la otra cosa. Cuando los principales del barrio vieron que hablaba la lengua de Castilla, me encargaron que fuera su traductor y mensajero. Las cosas cambiaban continuamente en nuestra ciudad, pues con los años llegaban más y más españoles a México. Establecieron sus tiendas en el centro de la ciudad. Me embelezaba al pasar frente a ellas y admirar las cosas que vendían. A todos los maestros nos interesa que nuestros alumnos sean unos lectores constantes, por lo que, si te gusta nuestra propuesta, podrás leer el libro completo, ya que forma parte de los libros del Rincón. La lectura anterior nos muestra cómo un hecho histórico cambia el curso del desarrollo de un pueblo y de un país. Y es ahí donde radica la importancia de saber qué son los hechos y qué diferencia existe con un proceso histórico, ya que estos son los ladrillos con los que el historiador inicia la construcción de su versión de la historia. Pero no solo ellos. A ustedes también les sirven para formar su propia versión de la historia, la de su familia, su comunidad, su país o el mundo. Para iniciar con el tema de hoy, reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿La pandemia del COVID-19 es un hecho o un proceso histórico? Para poder responder esta interrogante, lo primero que debemos hacer es saber qué es un hecho histórico, así como algunas características que nos permiten identificarlos. Un hecho histórico es un evento único e irrepetible, es decir, que solo ocurre una vez y no se repetirá jamás. Por ejemplo, el día que nacieron no se puede volver a repetir. Un hecho histórico ocurre en un lugar y tiempo específicos. Siguiendo con el ejemplo, no pueden nacer en dos lugares distintos al mismo tiempo. Un hecho histórico también provoca cambios importantes en el desarrollo de un pueblo, país, continente o el mundo entero. Quizá digan, mi nacimiento no cambió nada, ni siquiera mi colonia o pueblo, pero sí cambió el desarrollo de su familia. Por tanto, todos estos acontecimientos pueden ser de diversos ámbitos, como son los económicos, políticos, sociales y culturales. De hecho, así es como los presenta la línea del tiempo en su libro de texto gratuito. Veamos algunos ejemplos de hechos históricos. La caída de México Tenochtitlán ocurrió el 13 de agosto de 1521 y es de carácter político. Esto fue el inicio de lo que sería el Virreinato de la Nueva España. El 12 de octubre de 1968 se realizaron los Juegos Olímpicos en México. Estos Juegos, los primeros en llevarse a cabo en un país en vías de desarrollo, por consiguiente, este hecho puede ser considerado de carácter cultural, así como político. El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue uno de los principales acuerdos comerciales a nivel mundial. Por consiguiente, pertenece al ámbito económico. Por último, se considera que el 27 de diciembre del 2019, China reconoce la existencia del SARS-CoV-2 y, como saben, el virus se propagó a nivel mundial y provocó que todos nos quedáramos en casa. ¿Notaron que todos estos hechos tienen una fecha y un lugar en el que sucedieron? Los hechos históricos le permiten al historiador entender las acciones y las motivaciones de las personas ante determinada situación y la importancia o no del hecho dependerá del tema que esté investigando un historiador. Como les habíamos mencionado, los hechos pueden ser clasificados en diversos ámbitos. Los más comunes son político, el económico, social y cultural. Ahora vamos a ver un video sobre la creación de la Secretaría de Educación Pública para que puedan apreciar lo que es un hecho histórico. Hoy celebramos el 99º aniversario del decreto firmado por el presidente Álvaro Obregón, bajo la tutela de José Vasconcelos, por el que se crearía la Secretaría de Educación Pública. Era un gran momento. Por una parte, la economía mexicana había mejorado notablemente y por otra, se habían realizado grandes esfuerzos de pacificación en el país, que recientemente había pasado por una revolución. Ahora había que impulsar uno de los más importantes anhelos del pueblo de México. Llevar la educación a todos sus hijos. Fue entonces que el 25 de julio de 1921, el licenciado José Vasconcelos se presentó ante la Cámara de Diputados para impulsar la creación de una institución que atendiera la educación en los más apartados rincones del país, las bibliotecas públicas y la cultura para todos los mexicanos. Posteriormente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y la creación de la Secretaría de Educación Pública se había materializado jurídicamente. En la actualidad, el objetivo esencial de la SEP es asegurar el acceso de las mexicanas y los mexicanos a una educación de excelencia con equidad a través de la nueva escuela mexicana. El reto es no dejar a nadie atrás y a nadie afuera del aprendizaje integral, reforzar la formación cívica y ética y el pensamiento crítico sin dejar de lado las artes, las matemáticas, el buen uso del lenguaje y la comunicación. Siempre con la participación de las madres y los padres de familia, dijo el maestro Vasconcelos en su presentación de la iniciativa. Es necesario establecer una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras lleguen no sólo a una porción privilegiada del territorio, sino a toda la república, necesitada de un extremo a otro, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas. Mantengamos viva, la filosofía de don José Vasconcelos, enfocada a fortalecer el espíritu dentro de un marco nacionalista y recordemos que lo mejor de la educación está por venir. Para México la creación de la Secretaría de Educación Pública significó un hecho histórico notable que dio forma al México contemporáneo. Ahora revisemos qué es un proceso y sus características. Un proceso es una serie de hechos sucesivos relacionados entre sí, que se convierten en causa y consecuencia unos de otros. solo se pueden estudiar en su totalidad cuando se considera que el proceso ya concluyó y pueden ser de corta, mediana o larga duración. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de duración? Un proceso es de corta duración cuando se identifican acontecimientos muy puntuales que a largo plazo son observados como parte fundamental de un cambio. Por ejemplo, cuando Hernán Cortés conoce a la Malinche, cuando llega a Veracruz y la victoria sobre los mexicas. Todos esos hechos juntos forman un proceso que podemos llamar la conquista de México. La corta duración se desarrolla en días, semanas, meses o incluso años. Los procesos de mediana duración son los que se desarrollan en lustros o décadas. Por ejemplo, todo el periodo de la Primera Guerra Mundial. Por último, la larga duración se refiere a estructuras sociales que mantienen y se modifican de forma muy lenta. En apariencia se mantienen a pesar de cambios relevantes como son las guerras. Pueden traspasar varias etapas históricas y aunque parecieran inmutables no lo son. Un ejemplo de esto puede ser la agricultura, que la encontramos desde Mesoamérica hasta nuestros días. La larga duración se puede medir a partir de siglos. Si continuamos con el ejemplo de su vida, entonces un proceso sería el conjunto de hechos que han pasado de su nacimiento hasta el día de hoy. Empecemos por su nacimiento, la fecha en que caminaron por primera vez, cuando le salió el primer diente, su ingreso a preescolar, a la primaria y secundaria. Ese conjunto de hechos que están relacionados entre sí, permiten analizar su historia personal. Realicemos ahora un ejercicio sobre los procesos históricos. En la pantalla observarán diversos procesos. Anótenlos en su cuaderno y al lado de cada uno deberán colocar si dichos procesos son de corta, mediana o larga duración. ¿Listos? Comenzamos. Muy buen trabajo. ¿Quieres saber si contestaron correctamente? Bueno, colocaremos brevemente las respuestas correctas en la pantalla. ¿Listos? Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Esperamos que hayan tenido correctas todas sus respuestas. Ahora hablaremos de las líneas del tiempo. En ocasiones tenemos muchos hechos en un solo proceso y eso puede llegar a confundirnos. Por ello es que utilizamos las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo presentan la información de manera ordenada cronológicamente, tanto hechos como procesos históricos y por su forma gráfica nos ayudan a identificar rápidamente la duración de los mismos. Al mismo tiempo podemos identificar cambios, continuidades y simultaneidad con otros hechos y procesos. Es una gran herramienta que vienes utilizando desde primaria. En su libro de texto tienen diversas líneas del tiempo. Ahí pueden identificar los hechos históricos. Recuerden que tienen una fecha específica y no se repiten. En cuanto a los procesos, al ser estos de corta, mediana o larga duración, los pueden identificar encerrados en un recuadro, lo que facilita poder calcular su duración. ¿Identifican cuáles son los hechos y procesos que aparecen en pantalla? Los hechos están en color amarillo y verde, los procesos en amarillo, morado y rojo. ¿Los identificaron? En conclusión, la diferencia entre un hecho y un proceso es que un hecho tiene un lugar y fecha específicos en que suceden y no se repiten. Y los procesos son varios hechos relacionados entre sí. Puede durar poco o mucho tiempo. Además, puede suceder en lugares distintos. Observen el siguiente resumen de la clase de hoy. Ahora ya tienen elementos suficientes para contestar la pregunta inicial. ¿La pandemia del COVID-19 es un hecho o un proceso histórico? Efectivamente, es un proceso en el que aún estamos inmersos y nos ha afectado tanto que pertenece al ámbito social, económico, político y cultural. Este proceso se desarrolla en todo el mundo y hasta el momento es de mediana duración. ¿Y de este proceso pueden identificar una secuencia de hechos? Tenemos muchos hechos nacionales e internacionales dentro de los que podemos resaltar tenemos el primer infectado en China. El día que llegó el virus a Europa, el primer caso en México y esperemos que pronto tengamos en esta serie de hechos el descubrimiento de la vacuna. Antes de despedirnos, queremos dejarles un reto. Queremos que le presenten a sus familiares una línea del tiempo que incluya hechos y procesos de todas las personas que habitan en su casa. La duración de la línea del tiempo dependerá de las personas mayores que habiten con ustedes. Por ejemplo, si mi abuelita vive conmigo y nació en 1900, en esa fecha deberán iniciar su línea del tiempo. Deberán incluir momentos importantes como fueron bodas, nacimientos, fiestas, graduaciones, inauguración de algún negocio, cuando compraron un carro o una televisión. Tendrán que recurrir a todos sus familiares y así descubrirán que algunos eventos son muy importantes para ellos y tal vez ustedes no lo sabían. Si pueden, ilustren su línea del tiempo con fotografías o dibujos. Este tema lo pueden encontrar en el trimestre o bloque 1 de su libro de texto de segundo de secundaria, en la secuencia correspondiente a cómo se construye la historia. Utilicen su índice para identificarlo más fácilmente. Los hechos y procesos históricos los encontrarán prácticamente en cualquiera de sus otras asignaturas. Pongan mucha atención y cuando encuentren una fecha, estarán ante un hecho que da inicio, forma parte o concluye con un proceso histórico. Además, el cálculo de duración en las líneas del tiempo está relacionado con la asignatura de matemáticas en el uso de una recta numérica. Hemos concluido con el tema de hoy. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos vernos en la escuela. Nos vemos pronto aquí con un nuevo tema en Regreso a Clases. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¡Gracias!